Amigos de lo de hoy, qué gusto saludarles. Mi nombre es Jorge Coronel y hoy quiero hablar contigo de un tema bastante interesante. Quiero darte mi comentario respecto a esto. ¿Qué habilidades digitales se necesitan en las profesiones hoy en día y hacia el futuro? Bueno, un dato interesante que primero te quiero compartir es que una de las consultoras más importantes a nivel mundial, IDC, señala que para el 2023 será el pináculo en donde la economía digital y las plataformas digitales tendrán un impacto en cualquiera de las profesiones, no importa en el sector primario, secundario, terciario al que se dediquen o tengan interacción estas empresas. Es decir, la economía digital ya no es el futuro, es lo de hoy. Y para esto se requieren metodologías ágiles. Y entonces estas necesidades, ¿cómo impactan a las profesiones actuales o qué tipo de profesiones se estarán buscando a futuro? Bueno, pues no solo que seas un especialista en el área, sino que tengas conocimiento de cómo las plataformas digitales y cómo las herramientas, sobre todo de analítica de datos, pueden impactar al área en la que te desempeñas. Algunos ejemplos de profesiones que serán más buscadas en esta década que está por iniciar, bueno, son especialistas en desarrollo de negocios, es decir, inteligencia de negocios basado en el análisis de datos. Especialistas, por ejemplo, en inteligencia artificial, que no es lo mismo que el análisis de datos. Es el desarrollo de asistentes y de otras herramientas buscadas y desarrolladas con el fin de proveer atención y contacto, no solo con clientes, sino con usuarios y otros elementos de la sociedad bastante importantes para la relación y desarrollo de estrategias comerciales de las empresas. Especialistas, las metodologías ágiles, es decir, no importa lo que te dediques, existen estas metodologías que te permiten desarrollar una asistencia eficiente basado en metodologías digitales. Es decir, cómo aprovecho las herramientas digitales para que mis procesos, mis funciones sean mucho más ágiles todavía. Un ejemplo son los Agile Coach o los Coach sobre metodologías ágiles, es algo bastante interesante y, por supuesto, basado en herramientas digitales. Esto da pie a la transformación digital de las organizaciones. ¿Cómo se hacen más eficientes? A través no solo del análisis de datos, sino de herramientas que permitan optimizar los recursos. También estarán, por ejemplo, sin duda, los científicos de datos, desde el análisis y desarrollo de modelos prospectivos y descriptivos. Y, por supuesto, ¿cómo aplicamos todo esto al desarrollo de nuevos negocios? ¿Cómo encuentro nichos de mercado? ¿Cómo encuentro oportunidades? Ahí estarán los puntos importantes donde todo tiene que ver con el desarrollo de las metodologías ágiles, el desarrollo de la, digamos, transformación digital de las organizaciones. Y estas profesiones y estas habilidades y estas competencias serán clave para tu desarrollo y para el futuro de la economía digital global, sin duda. Amigos de lo de hoy, pues bueno, me despido. Gracias. Hasta la próxima.